¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy comenzamos con la reforma de nuestro baño o mejor dicho servicio. El servicio está tal cual se encontraba cuando entramos a vivir, no se tocó nada, exceptuando la obra de arte de Tolstoy. Esto lo hizo cuando era más pequeño. Creo que se puede apreciar que es un espacio muy reducido, por lo que estuve mucho tiempo pensando qué hacer para que quedase coqueto pero no recargado. Este panel de hojas fue lo único que coloqué para alegrar un poco el habitáculo. Y por aquí tenemos el baño del gato, así os podéis hacer un poco a la idea de lo pequeño que es el servicio, ya que como veis la puerta ni se puede abrir completamente. Así que será también un poco complejo grabar bien aquí dentro. Pues lo primero que haré será quitar el papel de la pared. Terminemos lo que ya había empezado Tolstoy. ¡Gracias! 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 Y lo siguiente, quitamos el zócalo. Os había grabado un vídeo de cómo era el zócalo viejo, pero lamentablemente no lo encuentro. Aunque no os lo creáis, estaba encajado por dentro de la pared y el suelo se había colocado posteriormente por lo que había huecos. Así que tendremos que comprar un zócalo bastante más ancho para cubrir todo. ¿Veis aquel hueco al final? Pues por allí entraba el zócalo. Bueno, pero antes de eso tenemos que volver a colocar papel de pared. ¿Me gusta empapelar paredes? ¿Me gustan estos papeles en relieve? Menos todavía. ¿Por qué lo voy a poner entonces? Porque no queda otro remedio. Estas paredes son como cartón y hay que empapelarlas. ¿Es eso o hacer obra y quitar todas las paredes y poner unas nuevas? Cosa que no haremos. Por otro lado, tiene que tener esta textura gruesa para cubrir todas las imperfecciones que ya hay. Pues no se hable más, empaperemos. Una vez colocado el papel blanco, ya parece esto una cosa completamente diferente. Hasta parece más grande el servicio, oiga. Aquí no se ve, pero también pintamos el techo blanco que era amarillo. Y mientras me llega un pedido muy importante, vamos con algunos detallitos. No preguntéis por qué los tornillos son plateados, si el interruptor es dorado. Los que venían no nos encajaban y tuvimos que utilizar los antiguos. Problemas que surgen sobre la marcha. Una de las cosas que más ilusión me hacía era cambiar el suelo. Me apetecía hacer algo completamente diferente y darle un toque moderno y algo de color. Así que decidí utilizar adhesivos que imitan baldosa. De esta manera no hay que hacer obra y es súper fácil. Pedí unas cuantas muestras en diferentes sitios. Las primeras son estas que tienen un tacto como acolchado, pero no me gustaron nada. Yo buscaba un diseño sencillo que tuviese el fondo blanco y no fuera muy recargado, para que no haga el espacio más pequeño. También me apetecía con un toque de verde, pero no muy oscuro. Y estas de aquí no cumplían con los requisitos. Luego me llegaron estas otras de Como My Decor. Me gustaron muchísimo más. Los tonos son muy bonitos y el fondo es bastante blanco, no como las anteriores que se veía amarillento. Así que las tres primeras las retiro. Y de estas otras me quedo sin duda con la última. La veo muy sencilla, con mucho fondo blanco como yo quería y un tono verde muy bonito. Por si os interesan, en la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a la página de Como My Decor. Y además, os dejamos un descuento. Pues empezaré a colocarlas primero por la parte de atrás, que me parece la más complicada por la curvatura del váter y el espacio reducido. Además hay una columna, con lo cual habrá que hacer varios cortes. Lo primero, he mirado a ver cuántas baldosas me entran de ancho, y si es posible colocarlas sin tener que cortar ningún borde. Me entran cuatro, pero no completamente, así que tendré que cortar algo de una de ellas. Mi idea es dejarlas lo más metido posible dentro del zócalo. Y luego aquí, aparte de la columna, la pared no está para nada recta. Así que primero las he puesto así en fila, para ver cómo sigue la línea, no vaya a ser que luego se tuerza mucho y al final no me cubra el suelo. Así que bueno, una vez comprobado todo esto, ya me dispuse a pegar la primera. Como veis, ahí se nota que no está recta la pared. Esto luego va tapado, no pasa nada. Pero claro, corría el riesgo de colocar la torcida y luego todas las demás detrás. Y aquí está la columna. Tenía la opción de poner primero la de la izquierda y cortar el trozo de la columna más el váter, pero me parecía demasiado complejo tantos cortes en una sola baldosa, así que decidí ir primero por la línea más recta y luego pondré el trozo que queda detrás, que al fin y al cabo es pequeño. Así que sigo con la de al lado, la cual necesito recortar, y para ello utilicé una hoja de papel para marcar las líneas. Yo fui metiendo las baldosas un poco por debajo del váter para que luego no se viese ningún corte feo. Así que necesité un par de intentos para que quedase bien metidita por dentro, pero la verdad es que son súper fáciles de colocar y pegan muy bien. Ahora seguiré para abajo, luego hacia la izquierda y la otra parte del váter. Esto sería lo más complejo y luego ya simplemente continuar todo recto el resto. ¡Gracias! 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 Vuelvo a insistir en que son súper fáciles de colocar. De hecho, en alguna ocasión despegué varias veces la misma para ponerla mejor y no hay problema en recolocarla. No sé a vosotros, pero a mí el resultado del suelo me ha encantado. Y además es que no esperaba que quedase tan bien y tan bonito. Pero bueno, sigamos con el proyecto que aún quedan muchísimas cosas por hacer. Ahora colocaremos el zócalo. Y elegimos uno bien sencillito de líneas rectas. Lo siguiente que también me hacía muchísima ilusión son estos paneles de MDF. Vienen como en un tono verde, pero están aún sin pintar. Aunque casualmente los quiero verdes. Pero primero vamos a colocarlos en la pared usando pegamento. También tuvimos que cortar algunos para adaptarlos. Y ahora sí, vamos con el color. Mi idea es utilizar el mismo verde que tengo en la cocina, sage green o verde salvia. Por experiencia me he dado cuenta de que este es un color complicadito. Que dependiendo de la luz cambia mucho el tono. Ya que había intentado usarlo en el jardín y tuve que mezclarlo con verde oscuro porque se veía más azul que otra cosa. El baño está en la misma zona que el jardín, así que por si acaso yo ya me hice con un bote verde para hacer un poquito de mezcla en el caso de que tire a más azulado. La pintura es de una tienda inglesa y compré el verde salvia que os acabo de enseñar en la cocina y además un par de botecitos de los que venden de muestras, ya que será suficiente para las mezclas. Uno verde tipo pino para matar el tono azulado y también compré uno blanco por si acaso me quedaba muy oscuro ya que al ser el espacio tan pequeño podría ser que necesitase más claridad que en la cocina. Bueno, al final ya os adelanto que el blanco no lo usé. También estuve haciendo pruebas en un trozo de panel que había sobrado. Es curioso lo clarito que se ve nada más aplicarlo pero luego cambia completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los paneles también venían con estos remates. Gracias por ver el video. Y otro problemita inesperado era que con los remates los paneles quedaban demasiado altos y ya veis donde está el interruptor. Y ha llegado la hora de pasar a la decoración y por aquí estamos instalando una estantería. Voy a reciclar una madera que había usado para hacer una mesa de salón que estuve usando como un par de años pero al final quité porque ocupaba mucho espacio y con el bebé no era cómoda. La parte que tiene pegamento la pondré contra la pared la lijo un poco y le doy un barniz en spray. Por supuesto, previamente cortamos la madera para que encajase perfectamente en ese espacio. Vamos a darle un toque de humor a la deco de esta balda. Vamos a darle un toque de humor. Vamos a darle un toque de humor. Vamos a darle un toque de humor. Esta también la podéis encontrar en Temu. Me encanta el efecto de luz que da de noche. Y haciendo juego con la lámpara este detallito útil. Y también de utilidad esta escobilla de silicona que no ocupa nada de espacio. Ideal para un servicio como el mío. También comprado en Temu. Viene con un adhesivo para pegar a la pared. Veremos que tal funciona, pero me encanta la idea de que sea una cosa menos que tengo que dejar en el suelo. Y vamos con los últimos detalles. Música 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 Probablemente haga algún DIY para este servicio. Música Así que si no quieres perderte nada, suscríbete para ver todo esto y los próximos proyectos. Ya os adelanto que estamos haciendo cositas en el jardín. Espero que os haya gustado esta reforma low cost. Música Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Música 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 Música